Cada noche en el teatro de tu mente se representan fascinantes historias, donde los actores son tus emociones y los escenarios tus experiencias. De esta forma que nos parece misteriosa, tu cerebro genera nuevas conexiones neuronales, fortalece tu salud, tu memoria y equilibra tus emociones. Pero a veces el guión se desvía y los personajes se descontrolan, generando un caos que te impide descansar. Sin embargo, hay una forma de tomar las riendas del espectáculo, de dirigir la obra hacia un final feliz. Los sueños lúcidos, es decir, cuando en un sueño eres consciente de que estás soñando, son la herramienta que te permite dirigir tu propio sueño, llevar la trama hacia donde tú desees, encontrar la paz y la armonía que necesitas para descansar, despertar con energía renovada, reaccionando con emociones más calmadas en tu día a día. Buenas noches, mi nombre es Yolanda Calvo, soy psicóloga y en la meditación de esta noche te voy a guiar para que practiques técnicas que aumenten la posibilidad de tener sueños lúcidos. Esta práctica será más eficaz si la repites todas las noches. Recuerda que el vídeo tiene capítulos, así que en las siguientes noches puedes saltarte esta explicación. Puede llevar un tiempo tener sueños lúcidos. Sin embargo, cuando te comprometes con el proceso, una noche te darás cuenta de que estás soñando, siendo consciente de que tu cuerpo está dormido en la cama, mientras tu conciencia permanece despierta en otro tipo de realidad más plástica y flexible. Incluso si eres una persona que de vez en cuando tienes sueños lúcidos, aún así esta transición al sueño puede ayudarte a aumentar su frecuencia y a incrementar tu conciencia y control dentro de ellos. Cuando te despiertes, toma unos momentos para escribir o grabar cualquier sueño que recuerdes. Llevar un diario de sueños te ayudará a identificar tus signos y símbolos oníricos, es decir, las señales que te ayudan a identificar que estás soñando. Pueden ser que vuelas, que estás con alguien que ha muerto, que tu casa tiene un aspecto diferente al real, que tienes otro género o edad, que estás en otro momento de la historia y, sobre todo, que no hay una continuidad en el tiempo. Es decir, no puedes recordar cómo has llegado al lugar o situación en la que te encuentras en el sueño. De repente te ves en ese escenario, en ese teatro, sin que sepas cómo ni por qué has llegado allí. Es en la madrugada cuando soñamos más y, por lo tanto, es ahí cuando es más fácil que tengamos un sueño lúcido. De momento, para comenzar, asegúrate que tu cuerpo está cómodo, permitiendo una máxima relajación muscular y una respiración sin obstáculos. Para ello, lo mejor es que comiences boca arriba, con la espalda, cuello y cabeza alineados, los brazos un poquito separados del cuerpo y las piernas un poco separadas entre sí. Cuando notes que te estás durmiendo, puedes cambiar a otra postura si así lo deseas. Comenzamos por unos ejercicios respiratorios sencillos que te ayudarán a relajar tu sistema nervioso, tu cuerpo y tu mente. Respira siempre por la nariz y haz un par de respiraciones hondas y profundas abdominales, notando cómo tu abdomen se hincha al inhalar y desciende al exhalar. Al terminar la segunda exhalación, haz una pausa sin respirar, reteniendo en vacío todo el tiempo que puedas y cuando necesites volver a inhalar, hazlo respirando ya de forma normal. Permite que cualquier tensión se relaje. Siente como tu cuerpo se desliza suavemente como un velo de seda cayendo al suelo. Deja que tu cuerpo se entregue a la fuerza de gravedad, fundiéndose con la superficie que lo sostiene, relajando cada fibra muscular y sumergiéndote en una sensación de paz y plenitud. De nuevo, realiza una o dos respiraciones profundas y tras soltar el aire, haz una pausa con tus pulmones vacíos, reten el tiempo que puedas y luego vuelve a respirar normalmente. ¡Suscríbete al canal! Deja que tu cuerpo se aquiete. Tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe cómo tu cuerpo-mente se encuentra en el interior de una esfera de pura y potente energía de paz, calma, seguridad y bienestar. Respiras serenidad. Sin esfuerzo, esta relajación sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que tomas aire, inhalas calma y bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pueda haber en tus músculos y nervios, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente. Establece la intención para la que quieres utilizar tu sueño lúcido. Si quieres sanar emociones o tu cuerpo, si deseas resolver una duda, si deseas tener la experiencia espiritual más elevada posible para ti o si simplemente quieres volar, disfrutar, dominar esta experiencia. Sigue respirando esta energía tan limpia y afirma este poder que reside dentro de ti mientras repites despacio, con claridad y confianza. Ahora, duermo profundamente. Y cuando entro en la fase de sueño me doy cuenta de que estoy soñando. Todo esto es un sueño Estoy soñando Controlo y dirijo mi sueño Todo esto es un sueño Estoy soñando Controlo y dirijo mi sueño Al soñar como al imaginar entramos en el flexible reino de la mente un mundo de posibilidades infinitas Vamos a utilizar el poder de la imaginación para entrar en este fértil estado de conciencia Deja que tu mente se abra y se expanda a la idea del sueño lúcido mientras te guío en una aventura en un viaje interior que te permitirá resurgir con conciencia transformada y renovada Ante ti se despliega un pequeño y recogido lago de aguas tranquilas donde crecen hermosos, grandes y elegantes lotos o nenúfares blancos Las flores extienden y abren sus blancos pétalos dejando ver su corazón dorado La brisa acaricia tu piel y te trae su fragancia dulce embriagadora y elegante Si no puedes visualizar los lotos no te preocupes utiliza otra flor blanca que tú conozcas bien Acércate a uno de los que crecen en la orilla cerca de ti Es grande Hermoso Y sus pétalos se han abierto completamente Mira el detalle de las gotas de agua sobre sus blancos pétalos inmaculados La luz del sol reflejarse en el agua y en los pétalos de la flor Este loto como tú ha ascendido del barro y la oscuridad creciendo y empujando hasta abrirse a la luz del sol a la luz de la conciencia y del amor Míralo Acaricia Aspira su perfume Puedes ver cómo flota y se balancea sobre el agua rodeado de grandes hojas verdes redondeadas Saluda a este loto Hola loto No importa que no te responda Este es un espacio mágico y sagrado Y saludas y reconoces la vida vibrante La conciencia uno o conciencia divina palpitando en todo lo que te rodea Déjate llenar por el espíritu calmado y sereno de los lotos dejando que inunde tu mente y tu ser relajándote aún más profundamente soltando limitaciones confiando en ti Te incorporas y miras al entorno que rodea el lago Árboles grandes y hermosos dan sombra y son la casa y hogar de numerosas aves Justo detrás de ti hay un árbol de tronco grueso y gigante cuyas ramas se extienden poderosas hacia el cielo Cada una de sus ramas es gruesa como el tronco de un árbol Fuerte sano Este árbol milenario ha crecido siempre en las orillas del lago Tocas su tronco Miras la luz filtrarse a través de sus hojas Escuchas el canto de la brisa en sus ramas Es hechizante Mágico Sientes su silenciosa potente y vibrante energía Escuchas ahora los pájaros que cantan en sus ramas No se asustan ni se esconden de ti Y algunos se te acercan con amabilidad Sigue el camino te dicen Sigue el camino hasta la cascada Les agradeces su consejo y avanzas en la dirección que te han sugerido El camino bordea primero el lago y se aleja después abriéndose hacia una verde y ondulada pradera Permanece con tu conciencia centrada en este entorno sereno Cualquier pensamiento ajeno que pueda venir a tu mente visualízalo como una pequeña nube de verano que es arrastrada por la brisa y desaparece Sientes tus pies al caminar Escuchas el sonido de tus pasos Estas sensaciones son las que ahora llenan tu conciencia Ya no sientes o casi no sientes las percepciones que vienen de tu cuerpo físico Lo percibes cada vez más dormido y lejano mientras tu conciencia permanece despierta en este entorno de magia y paz Tu cuerpo duerme profundamente y al entrar en la fase de sueño te das cuenta de que sueñas Todo esto es un sueño Estás soñando Controlas y diriges tu sueño Ahora el camino llega a una bifurcación A la derecha avanza paralelo a un río de aguas turquesas A la izquierda el camino sube por una pequeña colina Te preguntas cuál de los dos llega a la cascada y un pequeño petirrojo que descansa en un arbusto como si te leyera la mente te dice por la izquierda toma el camino de la izquierda En este sueño que estás teniendo haces caso al petirrojo y le das las gracias Tomas el camino de la izquierda que pronto empieza a ascender Si en tu cuerpo físico por tu edad o por tu salud te cuesta subir aquí puedes Este espacio de tu mente no está limitado por las rígidas leyes físicas Libérate de las limitaciones Camina y sube con fuerza y juventud sin cansarte con alegría Sonríe Deja que el camino sea lo empinado que tú quieras Siente el movimiento Escucha el sonido de tus pasos y de tu respiración en este maravilloso lugar Cada vez que subes te alejas más del limitante mundo físico Con cada paso te adentras más en el espacio de los sueños lúcidos y de la magia Estás imaginando Estás soñando Controlas tus sueños igual que tu imaginación Ves que la subida está terminando y empiezas a oír el rumor de una cascada El camino gira hacia la derecha y al avanzar percibes cada vez con más fuerza y claridad el sonido de la cascada Delante de ti ves que la vereda termina en una plataforma rocosa despejada y plana casi como una pequeña plaza Al fondo detrás ya puedes ver la cascada Avanzas hacia el borde de esta explanada y te asomas Delante de ti puedes ver ahora con todo su esplendor una bellísima y hermosa cascada alta elegante con más de 100 metros de caída libre el agua se estrella abajo en un pequeño lago turquesa que avanza luego como un río en un verde valle amable y acogedor bordeado de suaves colinas Ahora ves que el camino que dejaste a la derecha llega hasta el pie de la cascada desde esta perspectiva más alta la aprecias en todo su esplendor y aunque el camino del valle es también hermoso te das cuenta que este te permite una vista más completa de esta belleza observa todos los detalles de esta cortina de agua los arcoiris brillan en la cascada surgiendo a diferentes alturas y en ellos como si fueran caminos de luz vuelan mariposas de colores brillantes y alegres ves también aves de diferentes tamaños volando en la cercanía de la cascada a veces de un lado a otro otras desde arriba hasta abajo para luego ascender otra vez alegres felices jugando y disfrutando nunca habías visto nada igual no definitivamente en el mundo físico no hay nada similar como te gustaría volar en esta cascada como un pájaro libre sin límites todo esto es un sueño estás soñando controlas y diriges tu sueño eres libre en tu sueño estableces en tu corazón la intención de volar libre sin limitaciones feliz y al hacerlo ves que vuela directo hacia ti un majestuoso halcón aterriza con elegancia a pocos pasos de donde te encuentras acomoda sus alas y te dirige una mirada profunda ves sus ojos como dos joyas de obsidiana rodeadas de un anillo de oro intenso miras su pupila negra como la noche y sientes que es una ventana hacia su alma percibes su inteligencia y sabiduría y sientes que él también mira tu alma te saluda y le saludas hola quieres volar conmigo en la cascada de los arcoiris el halcón espera sereno tu respuesta si tienes algún temor o miedo recuerda es tu imaginación es tu sueño claro que puedes volar si sientes aún las limitaciones de la mente condicionada al mundo físico imagina que descubres a tu lado unas alas que te ayudarán o imagina un ave más grande y te subes a su lomo pero si sueltas todas las restricciones simplemente vas a saltar del saliente y volar prueba un poco primero elévate sobre la plataforma flotando con elegancia sin perder tu posición vertical te elevas y desciendes de nuevo poniendo suavemente tus pies en el suelo descubres que es tan fácil repítelo una o dos veces más si quieres ahora vamos es tu momento tu halcón guía te anima confía rompe las limitaciones mentales aquí puedes hacerlo en este lugar nada malo puede pasarte este es el espacio para superar miedos y limitaciones mentales recuerda todo esto es un sueño estás soñando controlas y diriges tu sueño eres libre en tu sueño yo tu halcón guía soy parte de tu sueño claro que sí claro que vas a volar te acercas al borde del acantilado cuentas uno dos tres y os lanzáis estás volando gritas de júbilo todo tu cuerpo se llena de alegría y energía vibrante es tan tan hermoso hermoso os dirigís hacia la parte alta de la cascada y vuelas dentro del arcoiris desplazándote despacio dejas que tus manos se iluminen del rojo vibrante luego del naranja el luminoso amarillo después el verde el azul el añil y el profundo violeta disfrutas y juegas con los colores y el agua que te salpica y ves que hacia tu cabeza y manos vienen las mariposas juegan disfrutan vuelan y tú con ellas una mariposa se posa en tu mano y puedes ver con detalle su forma y colores los que tú quieras azules y risados o vibrantes azules y naranjas quizá elegantes verdes y malvas o amarillas juguetonas ahora tu halcón guía te anima en una nueva aventura de vuelo colocándoos al borde de la parte alta del acantilado flotando flotando en el espacio os lanzáis en picado bajando toda la cascada acompañando al agua en su caída libre tu cuerpo se llena de energía y alegría y vuelves a gritar de júbilo llegáis a la parte final de la cascada y notas como el agua te salpica y entonces giráis rápidamente y volvéis a subir a toda velocidad ahora te atreves a jugar por tu cuenta describes un círculo en el aire exploras los diferentes arcoiris que aquí y allá surgen de la cascada aprecias de nuevo las mariposas y las pequeñas aves que cruzan de un lado a otro absorbiendo la alegría y energía de este lugar mágico subes de nuevo a la parte alta de la cascada y desde arriba ves el agua precipitarse con distintos tonos de azules y verdes turquesas y blancos abres tu corazón y tu mente a la belleza energía y presencia de este sitio cierra un momento los ojos e inspiras esta altísima vibración con tu corazón lleno de alegría y agradecimiento miras a tu halcón guía y le das las gracias el asiente y os dirigís de nuevo a la plataforma os posáis con facilidad en el suelo y le acaricias la cabeza y las plumas puedes sentir el tacto suave de su plumaje y de nuevo la profundidad de su mirada conectas tu corazón se abre al amor y afecto profundo vuestras frentes se tocan en señal de respeto y reconocimiento y el halcón te dice hasta luego llámame cuando me necesites y vuelve a tomar vuelo emitiendo un cañido de alegría y poder suspiras ahora llega el momento de descansar te das media vuelta para regresar y desciendes volando con rapidez hacia el valle y el lago de los lotos allí descubres una pequeña tienda o carpa y está preparada para tu descanso equipada con un cómodo colchón y suaves mantas te tumbas te acomodas y te acurrucas atesorando esta experiencia en tu corazón dejas dejas que todo tu cuerpo se relaje y que ahora tanto cuerpo como mente se dirijan hacia el sueño reparador te repites despacio con confianza todo esto es un sueño estoy soñando vuelo libremente en mi sueño controlo y dirijo mi sueño lo disfruto soy libre en mi sueño vuelo en mi sueño duermes profundamente tu cuerpo restaura células sistema inmune neuronas disminuye la inflamación tu cerebro asimila experiencias aprendizajes y alivia la carga emocional del día tu cuerpo se relaja profundamente tu cerebro produce ondas de sueño reparador tu cuerpo y mente duermen profundamente muy profundamente lleva tu conciencia a la cúspide de tu cabeza a la parte más alta y nota ahí una sutil vibración o cosquilleo si no lo percibes no te preocupes solo lleva ahí tu atención imagina que desde ese punto desciende una corriente de energía relajante que llena todo tu rostro y tu cabeza la parte de atrás de tu cabeza el lado derecho el lado izquierdo se relajan nota nota como se relaja toda tu frente tus cejas tu entrecejo tus párpados tus ojos ahora también se relaja y afloja tu boca y tu mandíbula atrás tu nuca y tu cuello inhala serenidad calma confianza seguridad exhala toda duda toda inseguridad todo bloqueo inhalas expandiendo tu energía exhalas liberando todo lo que no necesitas o te frena todo el resto de tu cuerpo se relaja y calma tu brazo y mano derecha tu brazo y mano izquierda tu espalda tu pecho tu abdomen se relaja y calma y ahora se relajan también tu pierna y pie derecho tu pierna y pie izquierdo todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies profundamente relajado tu cuerpo calmado quieto quieto es sostenido y alimentado por esta purísima energía que te rodea y lo sientes profunda profundamente relajado tu cuerpo y mente duermen profundamente muy profundamente todo esto es un sueño estás soñando vuelas libremente en tu sueño controlas y diriges tu sueño lo disfrutas eres libre en tu sueño vuelas en tu sueño al soñar al soñar vuelas y al volar sabes que estás soñando reconoces cuando estás soñando duermes descansas profundamente muy muy profundamente al soñar vuelas y al volar sabes que estás soñando duermes y descansas profundamente y reconoces cuando estás soñando todo esto es un sueño tu cuerpo duerme estás soñando notas que símbolos aparecen en tu sueño que te dicen que estás soñando quizá estás volando o es una persona con la que estás o un lugar o algo frecuente que aparece en tus sueños te preguntas como he llegado hasta aquí y no has llegado simplemente estás allí estás soñando mantente en tu sueño cambia cambia lo que quieras cambiar en tu sueño pide ayuda si la necesitas lo que tú pidas se te dará vuelas sueñas estás soñando estás soñando recuerda tu intención para este sueño lúcido tienes un sueño lúcido al soñar sabes que estás soñando todo tu cuerpo duerme tu mente duerme ahora también tu cabeza tu rostro tu cerebro duermen tu espalda tu pecho tu abdomen duerme tus brazos y manos duermen tus piernas y pies duermen recuerdas con facilidad tus sueños encuentras con facilidad los signos de que estás soñando todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño por la mañana anotas tus sueños y tus sueños lúcidos tu cuerpo duerme profundamente toda la noche sueñas todo esto es un sueño te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño eres consciente de que estás soñando soñando identificas los símbolos y signos de que estás soñando abres abres tu mente y conciencia al sueño lúcido abres tu cuerpo entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador estás a salvo y en seguridad estás a salvo y en seguridad disfrutas del dormir y del soñar sueño sueñas 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 te das cuenta de que estás soñando mientras tu cuerpo duerme profundamente tu conciencia explora esta realidad más grande todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño tu conciencia se abre a esta experiencia cada noche te es más fácil tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora estás soñando y creas tu realidad en tu sueño recuerdas con facilidad los sueños recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando estás soñando das las gracias por dormir y soñar y así y Tu cuerpo duerme profundamente. Toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Te das cuenta de que estás soñando. Todo esto es un sueño. Te mantienes en el sueño. Te das cuenta de que estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te das cuenta de que estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Te das cuenta de que estás soñando. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Te das cuenta de que estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te das cuenta de que estás soñando. Te das cuenta de que estás soñando. Te das cuenta de que estás soñando. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Te das cuenta de que estás soñando. Te das cuenta de que estás soñando. Decorajo un sueño. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controla amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Recuerdas con facilidad. Recuerdas con facilidad. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Estás soñando. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás soñando. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Disfrutas del dormir y del soñar. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Estás soñando. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños, recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Disfrutas del dormir y del soñar. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Te mantienes en el sueño. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. No, te bayasally. No, te tengo Choñoом. Te mueso y grabas tus sueños. Estas soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Estás soñando. Música Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. ¿Recuerdas con facilidad los sueños? ¿Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando? ¿Estás soñando? ¿Das las gracias por dormir y soñar? Gracias. Gracias. Deja que tu cuerpo se aquiete. Tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe cómo tu cuerpo-mente se encuentra en el interior de una esfera de pura y potente energía de paz, calma, seguridad y bienestar. Respiras serenidad. Sin esfuerzo, esta relajación sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Respiras. Cada vez que tomas aire, inhalas calma y bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pueda haber en tus músculos y nervios, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente. Establece la intención para la que quieres utilizar tu sueño lúcido. Si quieres sanar emociones o tu cuerpo, si deseas resolver una duda, si deseas tener la experiencia espiritual más elevada posible para ti, o si simplemente quieres volar, disfrutar, dominar esta experiencia. Sigue respirando esta energía tan limpia y afirma este poder que reside dentro de ti, Mientras repites despacio, con claridad y confianza, duermo profundamente. Y cuando entro en la fase de sueño, me doy cuenta de que estoy soñando. Todo esto es un sueño. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Al soñar como al imaginar, entramos en el flexible reino de la mente, un mundo de posibilidades infinitas. Vamos a utilizar el poder de la imaginación para entrar en este fértil estado de conciencia. Deja que tu mente se abra y se expanda a la idea del sueño lúcido, mientras te guío en una aventura, en un viaje interior que te permitirá resurgir con conciencia transformada y renovada. Ante ti se despliega un pequeño y recogido lago de aguas tranquilas donde crecen hermosos, grandes y elegantes lotos o nenúfares blancos. Las flores extienden y abren sus blancos pétalos dejando ver su corazón dorado. La brisa acaricia tu piel y te trae su fragancia dulce, embriagadora y elegante. Si no puedes visualizar los lotos, no te preocupes. Utiliza otra flor blanca que tú conozcas bien. Acércate a uno de los que crecen en la orilla cerca de ti. Es grande, hermoso y sus pétalos se han abierto completamente. Mira el detalle de las gotas de agua sobre sus blancos pétalos inmaculados. La luz del sol reflejarse en el agua y en los pétalos de la flor. Este loto, como tú, ha ascendido del barro y la oscuridad, creciendo y empujando hasta abrirse a la luz del sol, a la luz de la conciencia y del amor. Míralo. Acarícialo. Aspira su perfume. Puedes ver cómo flota y se balancea sobre el agua, rodeado de grandes hojas verdes redondeadas. Saluda a este loto. Hola loto. No importa que no te responda. Este es un espacio mágico y sagrado. Y saludas y reconoces la vida vibrante, la conciencia uno o conciencia divina, palpitando en todo lo que te rodea. Déjate llenar por el espíritu calmado y sereno de los lotos, dejando que inunde tu mente y tu ser, relajándote aún más profundamente, soltando limitaciones, confiando en ti. Te incorporas y miras al entorno que rodea el lago. Árboles grandes y hermosos dan sombra y son la casa y hogar de numerosas aves. Justo detrás de ti hay un árbol de tronco grueso y gigante, cuyas ramas se extienden poderosas hacia el cielo. Cada una de sus ramas es gruesa como el tronco de un árbol. Fuerte, sano, este árbol milenario ha crecido siempre en las orillas del lago. Tocas su tronco. Miras la luz filtrarse a través de sus hojas. Escuchas el canto de la brisa en sus ramas. Es hechizante, mágico. Sientes su silenciosa, potente y vibrante energía. Escuchas ahora los pájaros que cantan en sus ramas. No se asustan ni se esconden de ti. Y algunos se te acercan con amabilidad. Sigue el camino, te dicen. Sigue el camino hasta la cascada. Les agradeces su consejo y avanzas en la dirección que te han sugerido. El camino bordea primero el lago y se aleja después abriéndose hacia una verde y ondulada pradera. Permanece con tu conciencia centrada en este entorno sereno. Cualquier pensamiento ajeno que pueda venir a tu mente, visualízalo como una pequeña nube de verano que es arrastrada por la brisa y desaparece. Sientes tus pies al caminar. Escuchas el sonido de tus pasos. Estas sensaciones son las que ahora llenan tu conciencia. Ya no sientes o casi no sientes las percepciones que vienen de tu cuerpo físico. Lo percibes cada vez más dormido y lejano, mientras tu conciencia permanece despierta en este entorno de magia y paz. Tu cuerpo duerme profundamente y al entrar en la fase de sueño te das cuenta de que sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Ahora, el camino llega a una bifurcación. A la derecha avanza paralelo a un río de aguas turquesas. A la izquierda, el camino sube por una pequeña colina. Te preguntas cuál de los dos llega a la cascada. Y un pequeño petirrojo que descansa en un arbusto, como si te leyera la mente, te dice, por la izquierda, toma el camino de la izquierda. En este sueño que estás teniendo, haces caso al petirrojo y le das las gracias. Tomas el camino de la izquierda que pronto empieza a ascender. Si en tu cuerpo físico por tu edad o por tu salud te cuesta subir, aquí puedes. Este espacio de tu mente no está limitado por las rígidas leyes físicas. Libérate de las limitaciones. Camina y sube con fuerza y juventud, sin cansarte, con alegría. Sonríe. Deja que el camino sea lo empinado que tú quieras. Siente el movimiento. Escucha el sonido de tus pasos y de tu respiración en este maravilloso lugar. Cada vez que subes te alejas más del limitante mundo físico. Con cada paso te adentras más en el espacio de los sueños lúcidos y de la magia. Estás imaginando. Estás soñando. Controlas tus sueños igual que tu imaginación. Ves que la subida está terminando y empiezas a oír el rumor de una cascada. El camino gira hacia la derecha y al avanzar percibes cada vez con más fuerza y claridad el sonido de la cascada. Delante de ti ves que la vereda termina en una plataforma rocosa despejada y plana, casi como una pequeña plaza. Al fondo, detrás, ya puedes ver la cascada. Avanzas hacia el borde de esta explanada y te asomas. Delante de ti puedes ver ahora, con todo su esplendor, una bellísima y hermosa cascada. Alta, elegante, con más de 100 metros de caída libre, el agua se estrella abajo en un pequeño lago turquesa que avanza luego como un río en un verde valle amable y acogedor, bordeado de suaves colinas. Ahora ves que el camino que dejaste a la derecha llega hasta el pie de la cascada. Desde esta perspectiva más alta la aprecias en todo su esplendor. Y aunque el camino del valle es también hermoso, te das cuenta que este te permite una vista más completa de esta belleza. Observa todos los detalles de esta cortina de agua. Los arcoiris brillan en la cascada, surgiendo a diferentes alturas y en ellos, como si fueran caminos de luz, vuelan mariposas de colores brillantes y alegres. Ves también aves de diferentes tamaños volando en la cercanía de la cascada, a veces de un lado a otro, otras desde arriba hasta abajo, para luego ascender otra vez. Alegres, felices, jugando y disfrutando. Nunca habías visto nada igual. No, definitivamente en el mundo físico no hay nada similar. ¿Cómo te gustaría volar en esta cascada como un pájaro, libre, sin límites? Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Estableces en tu corazón la intención de volar, libre, sin limitaciones, feliz. Y al hacerlo, ves que vuela directo hacia ti un majestuoso halcón. Aterriza con elegancia a pocos pasos de donde te encuentras. Acomoda sus alas y te dirige una mirada profunda. Ves sus ojos como dos joyas de obsidiana rodeadas de un anillo de oro intenso. Miras su pupila, negra como la noche, y sientes que es una ventana hacia su alma. Percibes su inteligencia y sabiduría y sientes que él también mira tu alma. Te saluda y le saludas. Hola, ¿quieres volar conmigo en la cascada de los arcoiris? El halcón espera sereno tu respuesta. Si tienes algún temor o miedo, recuerda. Es tu imaginación. Es tu sueño. Claro que puedes volar. Si sientes aún las limitaciones de la mente condicionada al mundo físico, imagina que descubres a tu lado unas alas que te ayudarán. O imagina un ave más grande y te subes a su lomo. Pero si sueltas todas las restricciones, simplemente vas a saltar del saliente y volar. Prueba un poco primero. Elévate sobre la plataforma, flotando con elegancia, sin perder tu posición vertical. Te elevas y desciendes de nuevo poniendo suavemente tus pies en el suelo. ¿Descubres que es tan fácil? Repítelo una o dos veces más si quieres. Ahora vamos. Es tu momento. Tu halcón guía te anima. Confía. Rompe las limitaciones mentales. Aquí puedes hacerlo. En este lugar, nada malo puede pasarte. Este es el espacio para superar miedos y limitaciones mentales. Recuerda, todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Yo, tu halcón guía, soy parte de tu sueño. Claro que sí. Claro que vas a volar. Te acercas al borde del acantilado, cuentas uno, dos, tres y os lanzáis. Estás volando. Gritas de júbilo. Todo tu cuerpo se llena de alegría y energía vibrante. Es tan, tan hermoso. Os dirigís hacia la parte alta de la cascada y vuelas dentro del arco iris. Desplazándote despacio, dejas que tus manos se iluminen del rojo vibrante, luego del naranja, el luminoso amarillo, después el verde, el azul, el añil, y el profundo violeta. Disfrutas y juegas con los colores y el agua que te salpica. Y ves que hacia tu cabeza y manos vienen las mariposas. Juegan. Disfrutan. Vuelan. Y tú con ellas. Una mariposa se posa en tu mano y puedes ver con detalle su forma y colores. Los que tú quieras. Azules y risados. O vibrantes azules y naranjas. Quizá elegantes verdes y malvas. O amarillas juguetonas. Ahora, tu halcón guía te anima en una nueva aventura de vuelo. Colocándoos al borde de la parte alta del acantilado, flotando en el espacio, os lanzáis en picado bajando toda la cascada, acompañando al agua en su caída libre. Tu cuerpo se llena de energía y alegría y vuelves a gritar de júbilo. Llegáis a la parte final de la cascada y notas como el agua te salpica. Y entonces, giráis rápidamente y volvéis a subir a toda velocidad. Ahora te atreves a jugar por tu cuenta. Describes un círculo en el aire. Exploras los diferentes arcoiris que aquí y allá surgen de la cascada. Aprecias de nuevo las mariposas y las pequeñas aves que cruzan de un lado a otro, absorbiendo la alegría y energía de este lugar mágico. Subes de nuevo a la parte alta de la cascada y desde arriba ves el agua precipitarse con distintos tonos de azules y verdes turquesas y blancos. Abres tu corazón y tu mente a la belleza, energía y presencia de este sitio. Cierras un momento los ojos e inspiras esta altísima vibración. Con tu corazón lleno de alegría y agradecimiento miras a tu halcón guía y le das las gracias. El asiente y os dirigís de nuevo a la plataforma. Os posáis con facilidad en el suelo y le acaricias la cabeza y las plumas. Puedes sentir el tacto suave de su plumaje. Y de nuevo la profundidad de su mirada. Conectas. Tu corazón se abre al amor y afecto profundo. Vuestras frentes se tocan en señal de respeto y reconocimiento. Y el halcón te dice hasta luego. Llámame cuando me necesites. Y vuelve a tomar vuelo emitiendo un cañido de alegría y poder. Suspiras. Ahora llega el momento de descansar. Te das media vuelta para regresar y desciendes volando con rapidez hacia el valle y el lago de los lotos. Allí descubres una pequeña tienda o carpa y está preparada para tu descanso. Equipada con un cómodo colchón y suaves mantas. Te tumbas, te acomodas y te acurrucas. Atesorando esta experiencia en tu corazón. Dejas que todo tu cuerpo se relaje y que ahora tanto cuerpo como mente se dirijan hacia el sueño reparador. Te repites despacio, con confianza. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Vuelo libremente en mi sueño. Controlo y dirijo mi sueño. Lo disfruto. Soy libre en mi sueño. Vuelo en mi sueño. Duermes profundamente. Tu cuerpo restaura células, sistema inmune, neuronas, disminuye la inflamación. Tu cerebro asimila experiencias, aprendizajes y alivia la carga emocional del día. Tu cuerpo se relaja profundamente. Tu cerebro produce ondas de sueño reparador. Tu cuerpo y mente duermen profundamente, muy profundamente. Lleva tu conciencia a la cúspide de tu cabeza, a la parte más alta. Y nota ahí una sutil vibración o cosquilleo. Si no lo percibes, no te preocupes. Solo lleva ahí tu atención. Imagina que desde ese punto desciende una corriente de energía relajante que llena todo tu rostro y tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza, la parte de atrás de tu cabeza, el lado derecho, el lado izquierdo se relajan. Nota cómo se relaja toda tu frente, tus cejas, tu entrecejo, tus párpados, tus ojos. Ahora también se relaja y afloja tu boca y tu mandíbula. Atrás, tu nuca y tu cuello. Inhala serenidad, calma, confianza, seguridad. Exhala toda duda, toda inseguridad, todo bloqueo. Inhala, expandiendo tu energía. Exhala, liberando todo lo que no necesitas o te frena. Todo el resto de tu cuerpo se relaja y calma. Enhala, tu brazo y mano derecha, tu brazo y mano izquierda, tu espalda, tu pecho. Tu abdomen se relaja y calma. Y ahora se relajan también tu pierna y pie derecho. Tu pierna y pie izquierdo. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, profundamente relajado. Tu cuerpo, calmado, quieto. Es sostenido y alimentado por esta purísima energía que te rodea y lo sientes profunda, profundamente relajado. Tu cuerpo y mente duermen profundamente, muy profundamente. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Vuelas libremente en tu sueño. Controlas y diriges tu sueño. Lo disfrutas. Eres libre en tu sueño. Vuelas en tu sueño. Al soñar, vuelas y al volar, sabes que estás soñando. Reconoces cuando estás soñando. Duermes. Descansas. Descansas. Profundamente. Descansas. Muy profundamente. Al soñar vuelas, y al volar sabes que estás soñando. Duermes y descansas profundamente. Y reconoces cuando estás soñando. Todo esto es un sueño. Tu cuerpo duerme. Estás soñando. Notas qué símbolos aparecen en tu sueño que te dicen que estás soñando. Quizá estás volando, o es una persona con la que estás, o un lugar, o algo frecuente que aparece en tus sueños. Te preguntas cómo he llegado hasta aquí, y no has llegado. Simplemente estás allí. Estás soñando. Mantente en tu sueño. Cambia lo que quieras cambiar en tu sueño. Pide ayuda si la necesitas. Lo que tú pidas, lo que tú pidas, lo que tú pidas, se te dará. Vuelas. Sueñas. Estás soñando. Recuerda tu intención para este sueño lúcido. Tienes un sueño lúcido. Al soñar, sabes que estás soñando. Todo tu cuerpo duerme. Tu mente duerme ahora también. Tu cabeza, tu rostro, tu cerebro duerme. Tu espalda, tu pecho, tu abdomen duerme. Tus brazos y manos duermen. Tus piernas y pies duermen. Recuerdas con facilidad tus sueños. Encuentras con facilidad los signos de que estás soñando. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controla amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Por la mañana anotas tus sueños y tus sueños lúcidos. Te mantienes en el sueño. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Suéñate. Suéñate. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Recuerdas con facilidad. Estás soñando... Edén. Te abra. dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Con facilidad. Estás soñando. Estás así. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Estás soñando. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Primero. Y creas tu realidad en tu sueño. ¿Recuerdas con facilidad los sueños? ¿Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando? ¿Recuerdas con facilidad? ¿Estás soñando? ¿Recuerdas con facilidad? Das las gracias por dormir y soñar. ¿Recuerdas con facilidad? ¿Recuerdas con facilidad? ¿Recuerdas con facilidad? Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. ¿Recuerdas con facilidad? ¿Recuerdas con facilidad? Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Te das que no te estás desmorgen de tu sueño. hh. Estás soñando. Te das las gracias por dormir y soñar. Te das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Libras escrituras muestras y creas tu realidad en tu sueño. ¿Recuerdas con facilidad los sueños? ¿Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando? ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? ¿Das las gracias por dormir y soñar? ¿Tú cuerpo duerme? ¿Sueñas? 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 ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? Te mantienes en el sueño. ¿Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño? ¿Eres consciente de que estás soñando? ¿Identificas los símbolos y signos de que estás soñando? ¿Identificas los símbolos y signos de que estás soñando? ¿Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador? Estás a salvo y en seguridad Disfrutas del dormir y del soñar Sueñas, te das cuenta de que estás soñando Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande Todo esto es un sueño Estás soñando Te mantienes en el sueño Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño Tu conciencia se abre a esta experiencia Cada noche te es más fácil Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora Estás soñando Y creas tu realidad en tu sueño Recuerdas con facilidad los sueños Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando Estás soñando Estás soñando Estás soñando Estás soñando Duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te das cuenta de que estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. 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 Gracias por ver el video Deja que tu cuerpo se aquiete. Tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe cómo tu cuerpo-mente se encuentra en el interior de una esfera de pura y potente energía de paz, calma, seguridad y bienestar. Respiras serenidad. Sin esfuerzo, esta relajación sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que tomas aire, inhalas calma y bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pueda haber en tus músculos y nervios, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente. Establece la intención para la que quieres utilizar tu sueño lúcido. Si quieres sanar emociones o tu cuerpo, si deseas resolver una duda, si deseas tener la experiencia espiritual más elevada posible para ti o si simplemente quieres volar, disfrutar, dominar esta experiencia. Sigue respirando esta energía tan limpia y afirma este poder que reside dentro de ti. Mientras repites despacio, con claridad y confianza, duermo profundamente. Y cuando entro en la fase de sueño me doy cuenta de que estoy soñando. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Al soñar como al imaginar, entramos en el flexible reino de la mente, un mundo de posibilidades infinitas. Vamos a utilizar el poder de la imaginación para entrar en este fértil estado de conciencia. Deja que tu mente se abra y se expanda a la idea del sueño lúcido, mientras te guío en una aventura, en un viaje interior que te permitirá resurgir con conciencia transformada y renovada. Ante ti se despliega un pequeño y recogido lago de aguas tranquilas donde crecen hermosos, grandes y elegantes lotos o nenúfares blancos. Las flores extienden y abren sus blancos pétalos dejando ver su corazón dorado. La brisa acaricia tu piel y te trae su fragancia dulce, embriagadora y elegante. Si no puedes visualizar los lotos, no te preocupes. Utiliza otra flor blanca que tú conozcas bien. Acércate a uno de los que crecen en la orilla cerca de ti. Es grande, hermoso y sus pétalos se han abierto completamente. Mira el detalle de las gotas de agua sobre sus blancos pétalos inmaculados. La luz del sol reflejarse en el agua y en los pétalos de la flor. Este loto, como tú, ha ascendido del barro y la oscuridad, creciendo y empujando hasta abrirse a la luz del sol, a la luz de la conciencia y del amor. Míralo, acarícialo, aspira su perfume. Puedes ver cómo flota y se balancea sobre el agua, rodeado de grandes hojas verdes redondeadas. Saluda a este loto. Hola loto. No importa que no te responda. Este es un espacio mágico y sagrado. Y saludas y reconoces la vida vibrante, la conciencia uno o conciencia divina, palpitando en todo lo que te rodea. Déjate llenar por el espíritu calmado y sereno de los lotos, dejando que inunde tu mente y tu ser, relajándote aún más profundamente, soltando limitaciones, confiando en ti. Te incorporas y miras al entorno que rodea el lago. Árboles grandes y hermosos dan sombra y son la casa y hogar de numerosas aves. Justo detrás de ti hay un árbol de tronco grueso y gigante, cuyas ramas se extienden poderosas hacia el cielo. Cada una de sus ramas es gruesa como el tronco de un árbol. Fuerte, sano, este árbol milenario ha crecido siempre en las orillas del lago. Tocas su tronco. Miras la luz filtrarse a través de sus hojas. Escuchas el canto de la brisa en sus ramas. Es hechizante, mágico. Sientes su silenciosa, potente y vibrante energía. Escuchas ahora los pájaros que cantan en sus ramas. No se asustan ni se esconden de ti. Y algunos se te acercan con amabilidad. Sigue el camino, te dicen. Sigue el camino hasta la cascada. Les agradeces su consejo y avanzas en la dirección que te han sugerido. El camino bordea primero el lago y se aleja después abriéndose hacia una verde y ondulada pradera. Permanece con tu conciencia centrada en este entorno sereno. Cualquier pensamiento ajeno que pueda venir a tu mente, visualízalo como una pequeña nube de verano que es arrastrada por la brisa y desaparece. Sientes tus pies al caminar. Escuchas el sonido de tus pasos. Estas sensaciones son las que ahora llenan tu conciencia. Ya no sientes, o casi no sientes, las percepciones que vienen de tu cuerpo físico. Lo percibes cada vez más dormido y lejano, mientras tu conciencia permanece despierta en este entorno de magia y paz. Tu cuerpo duerme profundamente y al entrar en la fase de sueño te das cuenta de que sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Ahora, el camino llega a una bifurcación. A la derecha avanza paralelo a un río de aguas turquesas. A la izquierda, el camino sube por una pequeña colina. Te preguntas cuál de los dos llega a la cascada, y un pequeño petirrojo que descansa en un arbusto, como si te leyera la mente, te dice, por la izquierda, toma el camino de la izquierda. En este sueño que estás teniendo, haces caso al petirrojo y le das las gracias. Tomas el camino de la izquierda, que pronto empieza a ascender. Si en tu cuerpo físico por tu edad o por tu salud te cuesta subir, aquí puedes. Este espacio de tu mente no está limitado por las rígidas leyes físicas. Libérate de las limitaciones. Camina y sube con fuerza y juventud, sin cansarte, con alegría. Sonríe. Deja que el camino sea lo empinado que tú quieras. Siente el movimiento. Escucha el sonido de tus pasos y de tu respiración en este maravilloso lugar. Cada vez que subes, te alejas más del limitante mundo físico. Con cada paso, te adentras más en el espacio de los sueños lúcidos y de la magia. Estás imaginando. Estás soñando. Controlas tus sueños igual que tu imaginación. Ves que la subida está terminando y empiezas a oír el rumor de una cascada. El camino gira hacia la derecha y al avanzar, percibes cada vez con más fuerza y claridad el sonido de la cascada. Delante de ti ves que la vereda termina en una plataforma rocosa despejada y plana, casi como una pequeña plaza. Al fondo, detrás, ya puedes ver la cascada. Avanzas hacia el borde de esta explanada y te asomas. Delante de ti puedes ver ahora, con todo su esplendor, una bellísima y hermosa cascada. Alta, elegante, con más de 100 metros de caída libre, el agua se estrella abajo en un pequeño lago turquesa que avanza luego como un río en un verde valle amable y acogedor, bordeado de suaves colinas. Ahora ves que el camino que dejaste a la derecha llega hasta el pie de la cascada. Desde esta perspectiva más alta, la aprecias en todo su esplendor. Y aunque el camino del valle es también hermoso, te das cuenta que este te permite una vista más completa de esta belleza. Observa todos los detalles de esta cortina de agua. Los arcoiris brillan en la cascada, surgiendo a diferentes alturas. Y en ellos, como si fueran caminos de luz, vuelan mariposas de colores brillantes y alegres. Ves también aves de diferentes tamaños volando en la cercanía de la cascada. A veces de un lado a otro, otras desde arriba hasta abajo, para luego ascender otra vez. Alegres, felices, jugando y disfrutando. Nunca habías visto nada igual. No. Definitivamente, en el mundo físico no hay nada similar. ¿Cómo te gustaría volar en esta cascada como un pájaro? Libre. Sin límites. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Estableces en tu corazón la intención de volar. Libre. Sin limitaciones. Feliz. Y al hacerlo, ves que vuela directo hacia ti un majestuoso halcón. Aterriza con elegancia a pocos pasos de donde te encuentras. Acomodas sus alas y te dirige una mirada profunda. Ves sus ojos como dos joyas de obsidiana rodeadas de un anillo de oro intenso. Miras su pupila, negra como la noche, y sientes que es una ventana hacia su alma. Percibes su inteligencia y sabiduría y sientes que él también mira tu alma. Te saluda y le saludas. Hola. ¿Quieres volar conmigo en la cascada de los arcoiris? El halcón espera sereno tu respuesta. Si tienes algún temor o miedo, recuerda. Es tu imaginación. Es tu sueño. Claro que puedes volar. Si sientes aún las limitaciones de la mente condicionada al mundo físico, imagina que descubres a tu lado unas alas que te ayudarán. O imagina un ave más grande y te subes a su lomo. Pero si sueltas todas las restricciones, simplemente vas a saltar del saliente y volar. Prueba un poco primero. Elévate sobre la plataforma, flotando con elegancia, sin perder tu posición vertical. Te elevas y desciendes de nuevo poniendo suavemente tus pies en el suelo. ¿Descubres que es tan fácil? Repítelo una o dos veces más si quieres. Ahora vamos. Es tu momento. Tu halcón guía te anima. Confía. Rompe las limitaciones mentales. Aquí puedes hacerlo. En este lugar, nada malo puede pasarte. Este es el espacio para superar miedos y limitaciones mentales. Recuerda, todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Yo, tu halcón guía, soy parte de tu sueño. Claro que sí. Claro que vas a volar. Te acercas al borde del acantilado. Cuentas uno, dos, tres y os lanzáis. Estás volando. Gritas de júbilo. Todo tu cuerpo se llena de alegría y energía vibrante. Es tan, tan hermoso. Os dirigís hacia la parte alta de la cascada y vuelas dentro del arco iris. Desplazándote despacio, dejas que tus manos se iluminen del rojo vibrante. Luego del naranja. El luminoso amarillo. Después el verde. El azul. El azul. El añil. Y el profundo violeta. Disfrutas y juegas con los colores y el agua que te salpica. Y ves que hacia tu cabeza y manos vienen las mariposas. Juegan. Disfrutan. Vuelan. Y tú con ellas. Una mariposa se posa en tu mano y puedes ver con detalle su forma y colores. Los que tú quieras. Los que tú quieras. Azules y risados. O vibrantes azules y naranjas. Quizá elegantes verdes y malvas. O amarillas juguetonas. Ahora tu halconguía te anima en una nueva aventura de vuelo. Colocándoos al borde de la parte alta del acantilado, flotando en el espacio, os lanzáis en picado bajando toda la cascada, acompañando al agua en su caída libre. Tu cuerpo se llena de energía y alegría y vuelves a gritar de júbilo. Llegáis a la parte final de la cascada y notas como el agua te salpica. Y entonces giráis rápidamente y volvéis a subir a toda velocidad. Ahora te atreves a jugar por tu cuenta. Describes un círculo en el aire. Exploras los diferentes arcoiris que aquí y allá surgen de la cascada. Aprecias de nuevo las mariposas y las pequeñas aves que cruzan de un lado a otro, absorbiendo la alegría y energía de este lugar mágico. Subes de nuevo a la parte alta de la cascada. Y desde arriba ves el agua precipitarse con distintos tonos de azules y verdes turquesas y blancos. Abres tu corazón y tu mente a la belleza, energía y presencia de este sitio. Cierras un momento los ojos e inspiras esta altísima vibración. Con tu corazón lleno de alegría y agradecimiento, miras a tu halcón guía y le das las gracias. El asiente y os dirigís de nuevo a la plataforma. Os posáis con facilidad en el suelo y le acaricias la cabeza y las plumas. Puedes sentir el tacto suave de su plumaje. Y de nuevo la profundidad de su mirada. Conectas. Tu corazón se abre al amor y afecto profundo. Vuestras frentes se tocan en señal de respeto y reconocimiento. Y el halcón te dice, hasta luego. Llámame cuando me necesites. Y vuelve a tomar vuelo emitiendo un cañido de alegría y poder. Suspiras. Ahora llega el momento de descansar. Te das media vuelta para regresar y desciendes volando con rapidez hacia el valle y el lago de los lotos. Allí descubres una pequeña tienda o carpa y está preparada para tu descanso. Equipada con un cómodo colchón y suaves mantas. Te tumbas, te acomodas y te acurrucas, atesorando esta experiencia en tu corazón. Dejas que todo tu cuerpo se relaje y que ahora tanto cuerpo como mente se dirijan hacia el sueño reparador. Te repites despacio, con confianza. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Vuelo libremente en mi sueño. Controlo y dirijo mi sueño. Lo disfruto. Soy libre en mi sueño. Vuelo en mi sueño. Vuelo en mi sueño. Duermes profundamente. Tu cuerpo restaura células, sistema inmune, neuronas, disminuye la inflamación. Tu cerebro asimila experiencias, aprendizajes y alivia la carga emocional del día. Tu cuerpo se relaja profundamente. Tu cerebro produce ondas de sueño reparador. Tu cuerpo y mente duermen profundamente, muy profundamente. Lleva tu conciencia a la cúspide de tu cabeza, a la parte más alta. Y nota ahí una sutil vibración o cosquilleo. Si no lo percibes, no te preocupes. Solo lleva ahí tu atención. Imagina que desde ese punto desciende una corriente de energía relajante que llena todo tu rostro y tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza, el lado derecho, el lado izquierdo se relajan. Nota cómo se relaja toda tu frente, tus cejas, tu entrecejo, tus párpados, tus ojos. Ahora también se relaja y afloja tu boca y tu mandíbula. Atrás, tu nuca y tu cuello. Inhala serenidad, calma, confianza, seguridad. Exhala toda duda, toda inseguridad, todo bloqueo. Inhala, expandiendo tu energía. Exhala, liberando todo lo que no necesitas o te frena. Todo el resto de tu cuerpo se relaja y calma. Tu brazo y mano derecha. Tu brazo y mano izquierda. Tu espalda. Tu pecho. Tu abdomen se relaja y calma. Y ahora se relajan también tu pierna y pie derecho. Tu pierna y pie izquierdo. Todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, profundamente relajado. Tu cuerpo calmado, quieto. Es sostenido y alimentado por esta purísima energía que te rodea y lo sientes profunda, profundamente relajado. Tu cuerpo y mente duermen profundamente, muy profundamente. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Vuelas libremente en tu sueño. Controlas y diriges tu sueño. Lo disfrutas. Eres libre en tu sueño. Vuelas en tu sueño. Al soñar, vuelas y al volar, sabes que estás soñando. Reconoces cuando estás soñando. Cuando estás soñando. Duermes y descansas profundamente. Profundamente. Muy profundamente. Al soñar, vuelas. Y al volar… Sabes que estás soñando. Duermes y descansas profundamente. Y reconoces cuando estás soñando. Todo esto es un sueño. Tu cuerpo duerme. Estás soñando. Notas qué símbolos aparecen en tu sueño que te dicen que estás soñando. Quizá estás volando o es una persona con la que estás. O un lugar o algo frecuente que aparece en tus sueños. Te preguntas ¿cómo he llegado hasta aquí? Y no has llegado. Simplemente estás allí. Estás soñando. Mantente en tu sueño. Cambia lo que quieras cambiar en tu sueño. Pide ayuda si la necesitas. Lo que tú pidas se te dará. Vuelas. Sueñas. Estás soñando. Recuerda tu intención para este sueño lúcido. Tienes un sueño lúcido. Al soñar, sabes que estás soñando. Todo tu cuerpo duerme. Tu mente duerme ahora también. Tu cabeza. Tu rostro. Tu cerebro. Duermen. Tu espalda. Tu pecho. Tu abdomen. Tu brazos y manos duermen. Tu brazos y manos duermen. Tus piernas y pies duermen. Duermen. Recuerdas con facilidad tus sueños. Encuentras con facilidad los signos de que estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Por la mañana, anotas tus sueños y tus sueños lúcidos. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. 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 Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te mantienes en el sueño. Verás los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Tu cuerpo duerme. Profundamente, toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Te das cuenta de que estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te das cuenta de que estás soñando. Te das cuenta de que estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te das cuenta de que estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Te das cuenta de que estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Recuerdas con facilidad los sueños. Estás soñando. Recuerdas con facilidad los sueños. Gracias. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. 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 Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Estás soñando. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Estás soñando. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Estás soñando dummy. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo Duerme Profundamente Toda la noche Sueñas Todo esto Es un sueño Estás Soñando Te mantienes En el sueño Controlas Amablemente y sin esfuerzo Tu sueño Eres consciente De que estás Soñando Identificas Los símbolos Y signos De que estás Soñando Abres tu mente Y conciencia Al sueño Lúcido Entregas Tu cuerpo Al sueño Profundo Y reparador Estás Estás a salvo Y en seguridad Disfrutas Disfrutas Del dormir Y del soñar Sueños Sueñas Sueñas Te das cuenta De que estás Soñando Mientras Mientras tu cuerpo Duerme Profundamente Tu conciencia Explora Esta realidad Más grande Todo esto Es un sueño Estás Soñando Te mantienes En el sueño Te mantienes Amablemente Y sin esfuerzo Tu sueño Tu conciencia Se abre A esta experiencia Cada noche Te es más fácil Tu intención Es apoyada Y recibes La ayuda Que necesitas Controlas Amablemente Y sin esfuerzo Tu sueño Exploras Una realidad Más amplia De la que conoces Hasta ahora Estás Soñando Y creas Tu realidad En tu sueño Recuerdas Con facilidad Los sueños Recuerdas Con facilidad Preguntarte Si estás Soñando Estás Soñando Das las gracias Por dormir Y soñar Tu cuerpo Duerme Profundamente Toda la noche Sueñas Todo esto Es un sueño Estás Estás Soñando Soñando Te mantienes En el sueño Contro Contro Amablemente Amablemente Y sin esfuerzo Tu sueño Eres 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 consciente De que estás Soñando Soñando Identificas Los símbolos Y signos De que estás Soñando Abres 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 tu mente Y conciencia Al sueño Lúcido Entregas Y conciencia Entregas tu cuerpo Al sueño Profundo Y reparador Estás Estás a salvo Y en seguridad Disfrutas Del dormir Y del soñar Sueñas Te das cuenta De que estás Soñando Mientras tu cuerpo Duerme Profundamente Tu conciencia Explora Esta realidad Más grande Todo esto Es un sueño Estás Soñando Te mantienes En el sueño Controlas Amablemente Y sin esfuerzo Tu sueño Tu conciencia Se abre A esta experiencia Cada noche Te es más fácil Tu intención Es apoyada Y recibes La ayuda Que necesitas Controlas Amablemente Y sin esfuerzo Tu sueño Exploras Exploras Una realidad Más amplia De la que conoces Hasta ahora Estás Soñando Y creas Tu realidad En tu sueño Recuerdas Con facilidad Los sueños Recuerdas Con facilidad Preguntarte Si estás Soñando Estás Soñando Das las gracias Por dormir Y soñar Un saludo De la que conoces De la que conoces Lo de verdad Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Estás soñando. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controla amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Gracias por ver el video. Deja que tu cuerpo se aquiete. Tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe cómo tu cuerpo-mente se encuentra en el interior de una esfera de pura y potente energía de paz, calma, seguridad y bienestar. Respiras serenidad. Sin esfuerzo, esta relajación sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que tomas aire, inhalas calma y bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pueda haber en tus músculos y nervios, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente. Establece la intención para la que quieres utilizar tu sueño lúcido. Si quieres sanar emociones o tu cuerpo, si deseas resolver una duda, si deseas tener la experiencia espiritual más elevada posible para ti o si simplemente quieres volar, disfrutar, dominar esta experiencia. Sigue respirando esta energía tan limpia y afirma este poder que reside dentro de ti mientras repites despacio, con claridad y confianza. Sigue respirando esta energía tan limpia y desesperada. Sigue respirando esta energía tan limpia. Sigue respirando esta energía tan limpia y desesperada. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Al soñar como al imaginar, entramos en el flexible reino de la mente, un mundo de posibilidades infinitas. Vamos a utilizar el poder de la imaginación para entrar en este fértil estado de conciencia. Deja que tu mente se abra y se expanda a la idea del sueño lúcido, mientras te guío en una aventura, en un viaje interior que te permitirá resurgir con conciencia transformada y renovada. Ante ti se despliega un pequeño y recogido lago de aguas tranquilas donde crecen hermosos, grandes y elegantes lotos o nenúfares blancos. Las flores extienden y abren sus blancos pétalos dejando ver su corazón dorado. La brisa acaricia tu piel y te trae su fragancia dulce, embriagadora y elegante. Si no puedes visualizar los lotos, no te preocupes. Utiliza otra flor blanca que tú conozcas bien. Acércate a uno de los que crecen en la orilla cerca de ti. Es grande, hermoso y sus pétalos se han abierto completamente. Mira el detalle de las gotas de agua sobre sus blancos pétalos inmaculados. La luz del sol reflejarse en el agua y en los pétalos de la flor. Este loto, como tú, ha ascendido del barro y la oscuridad, creciendo y empujando hasta abrirse a la luz del sol, a la luz de la conciencia y del amor. Míralo. Acarícialo. Aspira su perfume. Puedes ver cómo flota y se balancea sobre el agua, rodeado de grandes hojas verdes redondeadas. Saluda a este loto. Hola, loto. No importa que no te responda. Este es un espacio mágico y sagrado. Y saludas y reconoces la vida vibrante, la conciencia uno o conciencia divina, palpitando en todo lo que te rodea. Déjate llenar por el espíritu calmado y sereno de los lotos, dejando que inunde tu mente y tu ser, relajándote aún más profundamente, soltando limitaciones, confiando en ti. Te incorporas y miras al entorno que rodea el lago. Árboles grandes y hermosos dan sombra y son la casa y hogar de numerosas aves. Justo detrás de ti hay un árbol de tronco grueso y gigante, cuyas ramas se extienden poderosas hacia el cielo. Cada una de sus ramas es gruesa como el tronco de un árbol. Fuerte, sano, este árbol milenario ha crecido siempre en las orillas del lago. Tocas su tronco. Miras la luz filtrarse a través de sus hojas. Escuchas el canto de la brisa en sus ramas. Es hechizante, mágico. Sientes su silenciosa, potente y vibrante energía. Escuchas ahora los pájaros que cantan en sus ramas. No se asustan ni se esconden de ti. Y algunos se te acercan con amabilidad. Sigue el camino, te dicen. Sigue el camino hasta la cascada. Les agradeces su consejo y avanzas en la dirección que te han sugerido. El camino bordea primero el lago y se aleja después abriéndose hacia una verde y ondulada pradera. Permanece con tu conciencia centrada en este entorno sereno. Cualquier pensamiento ajeno que pueda venir a tu mente, visualízalo como una pequeña nube de verano que es arrastrada por la brisa y desaparece. Sientes tus pies al caminar. Escuchas el sonido de tus pasos. Estas sensaciones son las que ahora llenan tu conciencia. Ya no sientes o casi no sientes las percepciones que vienen de tu cuerpo físico. Lo percibes cada vez más dormido y lejano mientras tu conciencia permanece despierta en este entorno de magia y paz. Tu cuerpo duerme profundamente y al entrar en la fase de sueño te das cuenta de que sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Ahora, el camino llega a una bifurcación. A la derecha avanza paralelo a un río de aguas turquesas. A la izquierda el camino sube por una pequeña colina. Te preguntas cuál de los dos llega a la cascada y un pequeño petirrojo que descansa en un arbusto, como si te leyera la mente, te dice, por la izquierda, toma el camino de la izquierda. En este sueño que estás teniendo, haces caso al petirrojo y le das las gracias. Tomas el camino de la izquierda que pronto empieza a ascender. Si en tu cuerpo físico por tu edad o por tu salud te cuesta subir, aquí puedes. Este espacio de tu mente no está limitado por las rígidas leyes físicas. Libérate de las limitaciones. Camina y sube con fuerza y juventud, sin cansarte, con alegría. Sonríe. Deja que el camino sea lo empinado que tú quieras. Siente el movimiento. Escucha el sonido de tus pasos y de tu respiración en este maravilloso lugar. Cada vez que subes te alejas más del limitante mundo físico. Con cada paso te adentras más en el espacio de los sueños lúcidos y de la magia. Estás imaginando. Estás soñando. Controlas tus sueños igual que tu imaginación. Ves que la subida está terminando y empiezas a oír el rumor de una cascada. El camino gira hacia la derecha y al avanzar percibes cada vez con más fuerza y claridad el sonido de la cascada. Delante de ti ves que la vereda termina en una plataforma rocosa despejada y plana, casi como una pequeña plaza. Al fondo, detrás, ya puedes ver la cascada. Avanzas hacia el borde de esta explanada y te asomas. Delante de ti puedes ver ahora, con todo su esplendor, una bellísima y hermosa cascada. Alta, elegante, con más de cien metros de caída libre, el agua se estrella abajo en un pequeño lago turquesa que avanza luego como un río en un verde valle amable y acogedor, bordeado de suaves colinas. Ahora ves que el camino que dejaste a la derecha llega hasta el pie de la cascada. Desde esta perspectiva más alta, la aprecias en todo su esplendor. Y aunque el camino del valle es también hermoso, te das cuenta que este te permite una vista más completa de esta belleza. Observa todos los detalles de esta cortina de agua. Los arcoiris brillan en la cascada, surgiendo a diferentes alturas. Y en ellos, como si fueran caminos de luz, vuelan mariposas de colores brillantes y alegres. Ves también aves de diferentes tamaños volando en la cercanía de la cascada. A veces de un lado a otro, otras desde arriba hasta abajo, para luego ascender otra vez. Alegres, felices, jugando y disfrutando. ¿Cómo te gustaría volar en esta cascada como un pájaro, libre, sin límites? ¿Cómo te gustaría volar en esta cascada como un pájaro, libre, sin límites? Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Estableces en tu corazón la intención de volar, libre, sin limitaciones, feliz. Y al hacerlo, ves que vuela directo hacia ti un majestuoso halcón. Aterriza con elegancia a pocos pasos de donde te encuentras. Acomoda sus alas y te dirige una mirada profunda. Ves sus ojos como dos joyas de obsidiana rodeadas de un anillo de oro intenso. Miras su pupila, negra como la noche, y sientes que es una ventana hacia su alma. Percibes su inteligencia y sabiduría, y sientes que él también mira tu alma. Te saluda y le saludas. Hola, ¿quieres volar conmigo en la cascada de los arcoiris? El halcón espera sereno tu respuesta. Si tienes algún temor o miedo, recuerda. Es tu imaginación. Es tu sueño. Claro que puedes volar. Si sientes aún las limitaciones de la mente condicionada al mundo físico, imagina que descubres a tu lado unas alas que te ayudarán. O imagina un ave más grande y te subes a su lomo. Pero si sueltas todas las restricciones, simplemente vas a saltar del saliente y volar. Prueba un poco primero. Elévate sobre la plataforma flotando con elegancia, sin perder tu posición vertical. Te elevas y desciendes de nuevo poniendo suavemente tus pies en el suelo. ¿Descubres que es tan fácil? Repítelo una o dos veces más si quieres. Ahora, vamos. Es tu momento. Tu halcón guía te anima. Confía. Rompe las limitaciones mentales. Aquí puedes hacerlo. En este lugar, nada malo puede pasarte. Este es el espacio para superar miedos y limitaciones mentales. Recuerda, todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Yo, tu halcón guía, soy parte de tu sueño. Claro que sí. Claro que vas a volar. Te acercas al borde del acantilado. Cuentas uno, dos, tres, y os lanzáis. Estás volando. Gritas de júbilo. Todo tu cuerpo se llena de alegría y energía vibrante. Es tan, tan hermoso. Os dirigís hacia la parte alta de la cascada y vuelas dentro del arco iris. Después, desplazándote despacio, dejas que tus manos se iluminen del rojo vibrante, luego del naranja, el luminoso amarillo, después el verde, el azul, el añil y el profundo violeta. Disfrutas y juegas con los colores y el agua que te salpica. Y ves que hacia tu cabeza y manos vienen las mariposas. Juegan, disfrutan, vuelan y tú con ellas. Una mariposa se posa en tu mano y puedes ver con detalle su forma y colores. Los que tú quieras. Azules y risados o vibrantes azules y naranjas. Quizá elegantes verdes y malvas o amarillas juguetonas. Ahora, tu halconguía te anima en una nueva aventura de vuelo. Colocándoos al borde de la parte alta del acantilado, flotando en el espacio, os lanzáis en picado bajando toda la cascada, acompañando al agua en su caída libre. Tu cuerpo se llena de energía y alegría y vuelves a gritar de júbilo. Llegáis a la parte final de la cascada y notas como el agua te salpica. Y entonces giráis rápidamente y volvéis a subir a toda velocidad. Ahora te atreves a jugar por tu cuenta. Describes un círculo en el aire. Exploras los diferentes arcoiris que aquí y allá surgen de la cascada. Aprecias de nuevo las mariposas y las pequeñas aves que cruzan de un lado a otro absorbiendo la alegría y energía de este lugar mágico. Subes de nuevo a la parte alta de la cascada y desde arriba ves el agua precipitarse con distintos tonos de azules y verdes turquesas y blancos. Abres tu corazón y tu mente a la belleza energía y presencia de este sitio. Cierras un momento los ojos e inspiras esta altísima vibración. Con tu corazón lleno de alegría y agradecimiento miras a tu halcón guía y le das las gracias. Él asiente y os dirigís de nuevo a la plataforma. os posáis con facilidad en el suelo y le acaricias la cabeza y las plumas. Puedes sentir el tacto suave de su plumaje y de nuevo la profundidad de su mirada. Conectas tu corazón se abre al amor y afecto profundo. Vuestras frentes se tocan en señal de respeto y reconocimiento. Y el halcón te dice hasta luego llámame cuando me necesites y vuelve a tomar vuelo emitiendo un cañido de alegría y poder. suspiras ahora llega el momento de descansar. Te das media vuelta para regresar y desciendes volando con rapidez hacia el valle y el lago de los lotos. Allí descubres una pequeña tienda o carpa y está preparada para tu descanso equipada con un cómodo colchón y suaves mantas. Te tumbas te acomodas y te acurrucas atesorando esta experiencia en tu corazón. dejas que todo tu cuerpo se relaje y que ahora tanto cuerpo como mente se dirijan hacia el sueño reparador. Te repites despacio con confianza todo esto es un sueño estoy soñando vuelo libremente en mi sueño controlo y dirijo mi sueño lo disfruto soy libre en mi sueño vuelo en mi sueño duermes profundamente tu cuerpo restaura células sistema inmune neuronas disminuye la inflamación tu cerebro asimila experiencias aprendizajes y alivia la carga emocional del día tu cuerpo se relaja profundamente tu cerebro produce ondas de sueño reparador tu cuerpo y mente duermen profundamente muy profundamente lleva tu conciencia a la cúspide de tu cabeza a la parte más alta y nota ahí una sutil vibración o cosquilleo si no lo percibes no te preocupes solo lleva ahí tu atención imagina que desde ese punto desciende una corriente de energía relajante que llena todo tu rostro y tu cabeza la parte de atrás de tu cabeza el lado derecho el lado izquierdo se relajan nota como se relaja toda tu frente tus cejas tu entrecejo tus párpados tus ojos ahora también se relaja y afloja tu boca y tu mandíbula atrás tu nuca y tu cuello inhala serenidad calma confianza seguridad exhala toda duda toda inseguridad todo bloqueo inhalas expandiendo tu energía exhalas liberando todo lo que no necesitas o te frena todo el resto de tu cuerpo se relaja y calma tu brazo y mano derecha tu brazo y mano izquierda tu espalda tu pecho tu abdomen se relaja y calma y ahora se relajan también tu pierna y pie derecho tu pierna y pie izquierdo todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies profundamente relajado tu cuerpo calmado quieto es sostenido y alimentado por esta purísima energía que te rodea y lo sientes profunda profundamente relajado tu cuerpo tu cuerpo y mente duermen profundamente muy profundamente todo esto es un sueño todo esto es un sueño estás soñando vuelas libremente en tu sueño controlas y diriges tu sueño lo disfrutas eres libre en tu sueño vuelas en tu sueño al soñar al soñar vuelas y al volar sabes que estás soñando reconoces cuando estás soñando duermes descansas profundamente muy profundamente al soñar vuelas y al volar sabes que estás soñando duermes y descansas profundamente y reconoces cuando estás soñando todo esto es un sueño tu cuerpo duerme estás soñando notas qué símbolos aparecen en tu sueño que te dicen que estás soñando quizá estás volando o es una persona con la que estás o un lugar o algo frecuente que aparece en tus sueños te preguntas cómo he llegado hasta aquí y no has llegado simplemente estás allí estás soñando estás soñando mantente en tu sueño cambia cambia lo que quieras cambiar en tu sueño pide ayuda si la necesitas lo que tú pidas se te dará vuelas sueñas sueñas estás soñando recuerda tu intención para este sueño lúcido tienes un sueño tienes un sueño lúcido al soñar sabes que estás soñando todo tu cuerpo duerme tu mente duerme ahora también tu cabeza tu rostro tu cerebro duermen tu espalda tu pecho tu abdomen duerme tus brazos y manos duerme tus piernas y pies duerme recuerdas con facilidad tus sueños encuentras con facilidad los signos de que estás soñando todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño por la mañana anotas tus sueños y tus sueños lúcidos tu cuerpo duerme profundamente toda la noche sueñas sueñas todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño eres consciente de que estás soñando identificas los símbolos y signos de que estás soñando abres abres tu mente y conciencia al sueño lúcido abres tu cuerpo entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador estás a salvo y en seguridad disfrutas del dormir y del soñar y del soñar y del soñar sueñas te das cuenta de que estás soñando mientras tu cuerpo duerme profundamente tu conciencia explora esta realidad más grande todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño tu conciencia se abre a esta experiencia cada noche te es más fácil tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora estás soñando y creas tu realidad en tu sueño recuerdas con facilidad los sueños recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando estás soñando das las gracias por dormir y soñar nos vemos y soñando y soñando en tu sueño cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Estás soñando. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Cada noche te es más fácil. Noitiate. 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 Noitiate posible. Noitiate. Noitiate organismos. Noitiate al que tu mente. Noitate posible. Hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Estás soñando. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Fotos�asy mapasOS Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Te das cuenta de que estás soñando. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. ¿Recuerdas con facilidad los sueños? ¿Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando? ¿Recuerdas con facilidad los sueños? ¿Estás soñando? Das las gracias por dormir y soñar. ¿Recuerdas con facilidad los sueños? 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 noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Entrando con agency y jeunером la tristeza, Y, bien, se conversa. Relato una realidad y seis que estás antes de confiarla. Se encuentras su tiempo sobre laidez en esta entender. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Recuerdas con facilidad. 摩c Valentine. Recuerdas con facilidad. Amén. Amén. Deja que tu cuerpo se aquiete. Tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe cómo tu cuerpo-mente se encuentra en el interior de una esfera de pura y potente energía de paz, calma, seguridad y bienestar. Respiras serenidad. Sin esfuerzo, esta relajación sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que tomas aire, inhalas calma y bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pueda haber en tus músculos y nervios, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente. Establece la intención para la que quieres utilizar tu sueño lúcido. Si quieres sanar emociones o tu cuerpo, si deseas resolver una duda, si deseas tener la experiencia espiritual más elevada posible para ti o si simplemente quieres volar, disfrutar, dominar esta experiencia. Sigue respirando esta energía tan limpia y afirma este poder que reside dentro de ti mientras repites despacio, con claridad y confianza. Sigue respirando esta energía tan limpia y desplazando tu cuerpo. Sigue respirando esta energía tan limpia y desplazando tu cuerpo. Cuando entro en la fase de sueño me doy cuenta de que estoy soñando. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Controlo y dirijo mi sueño. Al soñar como al imaginar, entramos en el flexible reino de la mente, un mundo de posibilidades infinitas. Vamos a utilizar el poder de la imaginación para entrar en este fértil estado de conciencia. Deja que tu mente se abra y se expanda a la idea del sueño lúcido, mientras te guío en una aventura, en un viaje interior, que te permitirá resurgir con conciencia transformada y renovada. Ante ti se despliega un pequeño y recogido lago de aguas tranquilas, donde crecen hermosos, grandes y elegantes lotos o nenúfares blancos. Las flores extienden y abren sus blancos pétalos, dejando ver su corazón dorado. La brisa acaricia tu piel y te trae su fragancia dulce, embriagadora y elegante. Si no puedes visualizar los lotos, no te preocupes. Utiliza otra flor blanca que tú conozcas bien. Acércate a uno de los que crecen en la orilla cerca de ti. Es grande, hermoso y sus pétalos se han abierto completamente. Mira el detalle de las gotas de agua sobre sus blancos pétalos inmaculados. La luz del sol reflejarse en el agua y en los pétalos de la flor. Este loto, como tú, ha ascendido del barro y la oscuridad, creciendo y empujando hasta abrirse a la luz del sol, a la luz de la conciencia y del amor. Míralo. Acarícialo. Aspira su perfume. Puedes ver cómo flota y se balancea sobre el agua, rodeado de grandes hojas verdes redondeadas. Saluda a este loto. Hola, loto. No importa que no te responda. Este es un espacio mágico y sagrado. Y saludas y reconoces la vida vibrante, la conciencia uno o conciencia divina, palpitando en todo lo que te rodea. Déjate llenar por el espíritu calmado y sereno de los lotos, dejando que inunde tu mente y tu ser, relajándote aún más profundamente, soltando limitaciones, confiando en ti. Te incorporas y miras al entorno que rodea el lago. Árboles grandes y hermosos dan sombra y son la casa y hogar de numerosas aves. Justo detrás de ti hay un árbol de tronco grueso y gigante, cuyas ramas se extienden poderosas hacia el cielo. Cada una de sus ramas es gruesa como el tronco de un árbol. Fuerte, sano, este árbol milenario ha crecido siempre en las orillas del lago. Tocas su tronco. Miras la luz filtrarse a través de sus hojas. Escuchas el canto de la brisa en sus ramas. Es hechizante, mágico. Sientes su silenciosa, potente y vibrante energía. Escuchas ahora los pájaros que cantan en sus ramas. No se asustan ni se esconden de ti. Y algunos se te acercan con amabilidad. Sigue el camino, te dicen. Sigue el camino hasta la cascada. Les agradeces su consejo y avanzas en la dirección que te han sugerido. El camino bordea primero el lago y se aleja después abriéndose hacia una verde y ondulada pradera. Permanece con tu conciencia centrada en este entorno sereno. Cualquier pensamiento ajeno que pueda venir a tu mente, visualízalo como una pequeña nube de verano que es arrastrada por la brisa y desaparece. Sientes tus pies al caminar. Escuchas el sonido de tus pasos. Estas sensaciones son las que ahora llenan tu conciencia. Ya no sientes o casi no sientes las percepciones que vienen de tu cuerpo físico. Lo percibes cada vez más dormido y lejano mientras tu conciencia permanece despierta en este entorno de magia y paz. Tu cuerpo duerme profundamente y al entrar en la fase de sueño te das cuenta de que sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Ahora, el camino llega a una bifurcación. A la derecha avanza paralelo a un río de aguas turquesas. A la izquierda, el camino sube por una pequeña colina. Te preguntas cuál de los dos llega a la cascada. Y un pequeño petirrojo que descansa en un arbusto, como si te leyera la mente, te dice, por la izquierda, toma el camino de la izquierda. En este sueño que estás teniendo, haces caso al petirrojo y le das las gracias. Tomas el camino de la izquierda, que pronto empieza a ascender. Si en tu cuerpo físico por tu edad o por tu salud te cuesta subir, aquí puedes. Este espacio de tu mente no está limitado por las rígidas leyes físicas. Libérate de las limitaciones. Camina y sube con fuerza y juventud, sin cansarte, con alegría. Sonríe. Deja que el camino sea lo empinado que tú quieras. Escucha el sonido de tus pasos y de tu respiración en este maravilloso lugar. Cada vez que subes te alejas más del limitante mundo físico. Con cada paso te adentras más en el espacio de los sueños lúcidos y de la magia. Estás imaginando. Estás soñando. Controlas tus sueños igual que tu imaginación. Ves que la subida está terminando y empiezas a oír el rumor de una cascada. El camino gira hacia la derecha y al avanzar percibes cada vez con más fuerza y claridad el sonido de la cascada. Delante de ti ves que la vereda termina en una plataforma rocosa despejada y plana, casi como una pequeña plaza. Al fondo, detrás, ya puedes ver la cascada. Avanzas hacia el borde de esta explanada y te asomas. Delante de ti puedes ver ahora, con todo su esplendor, una bellísima y hermosa cascada. Alta, elegante. Con más de cien metros de caída libre, el agua se estrella abajo en un pequeño lago turquesa que avanza luego como un río en un verde valle amable y acogedor, bordeado de suaves colinas. Ahora ves que el camino que dejaste a la derecha llega hasta el pie de la cascada. Desde esta perspectiva más alta, la aprecias en todo su esplendor. Y aunque el camino del valle es también hermoso, te das cuenta que éste te permite una vista más completa de esta belleza. Observa todos los detalles de esta cortina de agua. Los arcoiris brillan en la cascada, surgiendo a diferentes alturas. Y en ellos, como si fueran caminos de luz, vuelan mariposas de colores brillantes y alegres. Ves también aves de diferentes tamaños volando en la cercanía de la cascada. A veces de un lado a otro, otras desde arriba hasta abajo, para luego ascender otra vez. Alegres, felices, jugando y disfrutando. Nunca habías visto nada igual. No. Definitivamente, en el mundo físico no hay nada similar. ¿Cómo te gustaría volar en esta cascada como un pájaro? Libre. Sin límites. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Estableces en tu corazón la intención de volar, libre, sin limitaciones, feliz. Y al hacerlo, ves que vuela directo hacia ti un majestuoso halcón. Aterriza con elegancia a pocos pasos de donde te encuentras. Acomoda sus alas y te dirige una mirada profunda. Ves sus ojos como dos joyas de obsidiana rodeadas de un anillo de oro intenso. Miras su pupila negra como la noche y sientes que es una ventana hacia su alma. Percibes su inteligencia y sabiduría y sientes que él también mira tu alma. Te saluda y le saludas. Hola, ¿quieres volar conmigo en la cascada de los arcoiris? Si tienes algún temor o miedo, recuerda. Es tu imaginación. Es tu sueño. Claro que puedes volar. Si sientes aún las limitaciones de la mente condicionada al mundo físico, imagina que descubres a tu lado unas alas que te ayudarán. O imagina un ave más grande y te subes a su lomo. Pero si sueltas todas las restricciones, simplemente vas a saltar del saliente y volar. Prueba un poco primero. Elévate sobre la plataforma flotando con elegancia, sin perder tu posición vertical. Te elevas y desciendes de nuevo poniendo suavemente tus pies en el suelo. ¿Descubres que es tan fácil? Repítelo una o dos veces más si quieres. Ahora, vamos. Es tu momento. Tu halcón guía te anima. Confía. Rompe las limitaciones mentales. Aquí puedes hacerlo. En este lugar, nada malo puede pasarte. Este es el espacio para superar miedos y limitaciones mentales. Recuerda, todo esto es un sueño. Estás soñando. Controlas y diriges tu sueño. Eres libre en tu sueño. Yo, tu halcón guía, soy parte de tu sueño. Claro que sí. Claro que vas a volar. Te acercas al borde del acantilado. Cuentas uno, dos, tres, y os lanzáis. Estás volando. Gritas de júbilo. Todo tu cuerpo se llena de alegría y energía vibrante. Es tan, tan hermoso. Os dirigís hacia la parte alta de la cascada y vuelas dentro del arco iris. Después, desplazándote despacio, dejas que tus manos se iluminen del rojo vibrante. Luego del naranja. El luminoso amarillo. Después el verde. Disfrutas y juegas con los colores y el agua que te salpica. Y ves que hacia tu cabeza y manos vienen las mariposas. Juegan. Disfrutan. Vuelan. Y tú con ellas. Una mariposa se posa en tu mano y puedes ver con detalle su forma y colores. Los que tú quieras. Azules y risados. O vibrantes azules y naranjas. Quizá elegantes verdes y malvas. O amarillas juguetonas. Ahora, tu halcón guía te anima en una nueva aventura de vuelo. Colocándoos al borde de la parte alta del acantilado, flotando en el espacio, os lanzáis en picado bajando toda la cascada, acompañando al agua en su caída libre. Tu cuerpo se llena de energía y alegría y vuelves a gritar de júbilo. Llegáis a la parte final de la cascada y notas como el agua te salpica. Y entonces giráis rápidamente y volvéis a subir a toda velocidad. Ahora, te atreves a jugar por tu cuenta. Describes un círculo en el aire. Exploras los diferentes arcoiris que aquí y allá surgen de la cascada. Aprecias de nuevo las mariposas y las pequeñas aves que cruzan de un lado a otro, absorbiendo la alegría y energía de este lugar mágico. Subes de nuevo a la parte alta de la cascada. Y desde arriba ves el agua precipitarse con distintos tonos de azules y verdes turquesas y blancos. Abres tu corazón y tu mente a la belleza, energía y presencia de este sitio. Cierras un momento los ojos e inspiras esta altísima vibración. Con tu corazón lleno de alegría y agradecimiento, miras a tu halcón guía y le das las gracias. El asiente y os dirigís de nuevo a la plataforma. Os posáis con facilidad en el suelo y le acaricias la cabeza y las plumas. Puedes sentir el tacto suave de su plumaje. Y de nuevo la profundidad de su mirada. Conectas. Tu corazón se abre al amor y afecto profundo. Vuestras frentes se tocan en señal de respeto y reconocimiento. Y el halcón te dice, hasta luego. Llámame cuando me necesites. Y vuelve a tomar vuelo emitiendo un cañido de alegría y poder. Suspiras. Ahora llega el momento de descansar. Te das media vuelta para regresar y desciendes volando con rapidez hacia el valle y el lago de los lotos. Allí descubres una pequeña tienda o carpa y está preparada para tu descanso, equipada con un cómodo colchón y suaves mantas. Te tumbas, te acomodas y te acurrucas, atesorando esta experiencia en tu corazón. Dejas que todo tu cuerpo se relaje y que ahora tanto cuerpo como mente se dirijan hacia el sueño reparador. Te repites despacio, con confianza. Todo esto es un sueño. Estoy soñando. Vuelo libremente en mi sueño. Controlo y dirijo mi sueño. Lo disfruto. Soy libre en mi sueño. Vuelo en mi sueño. Duermes profundamente. Tu cuerpo restaura células, sistema inmune, neuronas, disminuye la inflamación. Tu cerebro asimila experiencias, aprendizajes y alivia la carga emocional del día. Tu cuerpo se relaja profundamente. Tu cerebro produce ondas de sueño reparador. Tu cuerpo y mente duermen profundamente, muy profundamente. Lleva tu conciencia a la cúspide de tu cabeza, a la parte más alta. Y nota ahí una sutil vibración o cosquilleo. Si no lo percibes, no te preocupes. Solo lleva ahí tu atención. Imagina que desde ese punto desciende una corriente de energía relajante que llena todo tu rostro y tu cabeza. La parte de atrás de tu cabeza, el lado derecho, el lado izquierdo, se relajan. Nota cómo se relaja toda tu frente, tus cejas, tu entrecejo, tus párpados, tus ojos. Ahora también se relaja y afloja tu boca y tu mandíbula. Atrás tu nuca y tu cuello. Inhala serenidad, calma, confianza. Seguridad. Exhala toda duda, toda inseguridad, todo bloqueo. Inhalas expandiendo tu energía. Exhalas liberando todo lo que no necesitas o te frena. Exhalas liberando todo lo que no necesitas o te frena. Tu brazo y mano izquierda. Tu brazo y mano izquierda. Tu espalda. tu pecho tu abdomen se relaja y calma y ahora se relajan también tu pierna y pie derecho tu pierna y pie izquierdo todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies profundamente relajado tu cuerpo calmado quieto es sostenido y alimentado por esta purísima energía que te rodea y lo sientes profunda profundamente relajado tu cuerpo y mente duermen profundamente muy profundamente todo esto es un sueño estás soñando vuelas libremente en tu sueño controlas y diriges tu sueño lo disfrutas eres libre en tu sueño vuelas en tu sueño al soñar vuelas y al volar sabes que estás soñando reconoces reconoces cuando estás soñando duermes descansas profundamente muy profundamente al soñar al soñar vuelas vuelas y al volar sabes que estás soñando duermes y descansas profundamente y reconoces y reconoces cuando estás soñando todo esto es un sueño todo esto es un sueño tu cuerpo duerme estás soñando soñando notas que símbolos aparecen en tu sueño que te dicen que estás soñando quizá estás volando o es una persona con la que estás o un lugar o algo frecuente que aparece en tus sueños te preguntas ¿cómo he llegado hasta aquí? y no has llegado simplemente estás allí estás soñando mantente mantente en tu sueño cambia cambia lo que quieras cambiar en tu sueño pide ayuda si la necesitas lo que tú pidas se te dará vuelas sueñas estás soñando recuerda recuerda tu intención para este sueño lúcido tienes un sueño lúcido al soñar sabes que estás soñando todo tu cuerpo duerme tu mente tu mente duerme ahora también tu cabeza tu rostro tu cerebro duermen tu espalda tu pecho tu abdomen tu abdomen duermen tus brazos y manos duermen tus piernas y pies duermen recuerda recuerda con facilidad tus sueños encuentras con facilidad los signos de que estás soñando todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño por la mañana anotas tus sueños y tus sueños lúcidos tu cuerpo duerme profundamente toda la noche sueñas todo esto es un sueño estás soñando te mantienes en el sueño controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño eres consciente de que estás soñando abres tu mente y conciencia al sueño lúcido entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador estás a salvo y en seguridad disfrutas del dormir y del soñar sueño sueñas sueñas te das cuenta de que estás soñando mientras mientras tu cuerpo duerme profundamente tu conciencia explora esta realidad más grande todo esto todo esto es un sueño estás estás soñando te mantienes en el sueño controlas controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño tu conciencia tu conciencia se abre a esta experiencia cada noche te es más fácil tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora estás soñando y creas tu realidad en tu sueño recuerdas con facilidad los sueños recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando estás soñando das las gracias por dormir y soñar las gracias y lo siento te vas le hay a me que hay cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Cada noche te es más fácil. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Futuras content. de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas. Disfrutas del dormir y del soñar. Soñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te mantienes en el sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Te das cuenta de que estás soñando. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Es... Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Te mantienes en el sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. estás soñando. be das las gracias por dormir y soñar. Y ya está. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Amablemente y sin esfuerzo. Amablemente y sin esfuerzo, tu sueño. Amablemente y sin esfuerzo. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controla amablemente y sin esfuerzo, tu sueño. Controla amablemente y sin esfuerzo, tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Controla amablemente y sin esfuerzo, tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Estás soñando. Estás soñando. Controla amablemente y sin esfuerzo, tu sueño. Ahora un corazón agradecido. Es muy coincido en tu cárcel. Reblas me京ar tiene NRC 2. Ahora, tú estás estás redigado, también te solucionando. Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia Cada noche te es más fácil Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora Estás soñando Y creas tu realidad en tu sueño Recuerdas con facilidad los sueños Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando Estás soñando Das las gracias por dormir y soñar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu cuerpo duerme Profundamente Toda la noche Sueñas Todo esto es un sueño Estás soñando Te mantienes en el sueño Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño Eres consciente de que estás soñando 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 Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador Estás a salvo Estás a salvo y en seguridad Disfrutas del dormir Y del soñar Sueñas Te das cuenta de que estás soñando Mientras tu cuerpo duerme profundamente Tu conciencia explora esta realidad más grande Todo esto es un sueño Estás soñando Estás soñando Te mantienes en el sueño Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño Amablemente y sin esfuerzo tu sueño Tu conciencia se abre a esta experiencia Cada noche te es más fácil Tu intención es apoyada Y recibes la ayuda que necesitas Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño Amablemente y sin esfuerzo tu sueño Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora Recuerdas con facilidad Los sueños Recuerdas con facilidad Preguntarte si estás soñando Estás soñando Das las gracias por dormir y soñar Gracias por ver el video Bendiciones , pero Cambora Empires Deshorse Permo Cambora 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 ��� Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Y creas tu realidad en tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Estás soñando. Des las gracias por dormir y soñar. Música Tu cuerpo duerme profundamente toda la noche. Sueñas. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Eres consciente de que estás soñando. Identificas los símbolos y signos de que estás soñando. Abres tu mente y conciencia al sueño lúcido. Entregas tu cuerpo al sueño profundo y reparador. Estás a salvo y en seguridad. Disfrutas del dormir y del soñar. Sueñas. Te das cuenta de que estás soñando. Mientras tu cuerpo duerme profundamente, tu conciencia explora esta realidad más grande. Todo esto es un sueño. Estás soñando. Estás soñando. Te mantienes en el sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Tu conciencia se abre a esta experiencia. Cada noche te es más fácil. Tu intención es apoyada y recibes la ayuda que necesitas. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Controlas amablemente y sin esfuerzo tu sueño. Exploras una realidad más amplia de la que conoces hasta ahora. Estás soñando y creas tu realidad en tu sueño. Recuerdas con facilidad los sueños. Recuerdas con facilidad preguntarte si estás soñando. Recuerdas con facilidad los sueños. Estás soñando. Das las gracias por dormir y soñar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.